La relación profesional que tiene el despacho Mexial de Abogados con el CEU es esencialmente maravillosa, sobre todo desde hace unos años que nos pidieron el acogimiento de alumnos para que crecieran y que se formaran un poquito más en el despacho. Desde ese momento todos los años acogemos a uno o dos alumnos del CEU y tenemos un trato especial y una comunicación absoluta y constante en general con la institución y por tanto estamos muy satisfechos de esa relación. Los alumnos del CEU vienen muy bien preparados, han pasado una etapa importante en la cual han adquirido muchos conocimientos, les falta obviamente práctica, sobre todo práctica judicial y algo de escritos, sobre todo en temas de recursos, pero tienen una buena base, una base sólida. No les cuesta mucho, por ejemplo, la búsqueda de la jurisprudencia, son resolutivos y por tanto es una formación para mí muy sencilla. No les tengo que explicar muchas cosas, evidentemente les tengo que enseñar, sobre todo actuar ante un juez o cómo hacer un escrito, pero lo pillan muy rápido, de tal manera que yo considero que vienen excelentemente preparados. Gracias por ver el video.